A ver, ¿qué pasa en esta santa casa? Parece ser que Jace Kaplan no aprende. Parece ser que después de lo que pasó hace un año, Jace Kaplan todavía siga ahí con ese deseo ardiente de ser el fucking boss. Porque el puto amo es parrato. Es que Jace Kaplan es un troll. Jace Kaplan tiene un troll interior y lo que dice cuando se pone a hablar por los foros, a mí por lo menos me encanta. Pero es que lo ha vuelto a hacer, es la segunda vez que ocurre y la primera vez pidió disculpas porque dijo, literalmente, no debería decir cosas así. Pero Jace Kaplan, que sí, que me parece genial que te la saques de esta manera. Me parece genial que seas así y respondas a los comentarios de los trolls en los foros. Pero luego la lías, es que la lías, Jace Kaplan. Pero, como sé que muchos de vosotros no sabéis qué ha pasado, os voy a contar la historia de Jace Kaplan en los foros. Contra un troll, un trollazo que ha salido mal parado, jeje, herido por Jeff Kaplan, nuestro gran señor. Un usuario de Overwatch, un jugador, se queja en los foros diciendo que lleva meses escribiendo tickets porque lleva un año baneado o ha sido baneado por un año y que ningún grandmaster, ningún nadie le responde a los tickets que le hace a soporte o al apoyo de Battle.net. A todo esto, Jeff Kaplan le dice Mira, chaval, tú has tenido 220 reportes por acoso. Hemos mirado el chat, el registro de tu chat y esos reportes, todos ellos están verificados como reales. Y aquí hay algunos ejemplos, como Me importa una mierda, me podéis comer el culo también, entre otras palabras. Eres un pedazo de friki, soy el único que hace las cosas bien. Buenos días, pedazos de mierda tristes. Sigue diciendo Jeff Kaplan, le sigue respondiendo que él ha continuado acusando a otros jugadores de ser hackers de los cuales nadie o ninguno usaba un programa de terceros. Simplemente eran más buenos que él. Y además, también has estado spameando muchísimo. Comenta que la toxicidad es uno de los principales pilares a los que quiere atacar o están en contra los desarrolladores a la hora de mediar o moderar el juego. Por estas razones, hay muchas personas que van a ser baneadas y expulsadas del juego y él está en esa lista. Está genial que aparezca Jeff Kaplan y le responda a un troll. Está muy bien, ha sido divertido. Encontrarse ese mensaje es divertido. Porque le dice, Tazka, tú puedes decir lo que quieras, pero tenemos razones para banearte. Pero yo creo que Jeff Kaplan no es la persona que debe decirle a un jugador que ha sido baneado por la razón esta, esta y la otra. Ahora, Jeff Kaplan, es que esto es lo que me hace, me gusta a Jeff Kaplan porque le hace parecer humano. Y lo dije ya en el vídeo que comenté hace medio año. Hace medio año pasó exactamente lo mismo. Un jugador dijo, me han baneado por esto y por lo otro y es injusto. Y le dijo Jeff Kaplan, no, no es injusto por esto, por lo otro y por lo otro. Si quieres prolear, ve trotaparte. ¿Se sacó el rabo? Sí. ¿Se la marcó? También. Bien, muchísimo, fue divertidísimo, pero a los dos días Jeff Kaplan pidió disculpas porque se dio cuenta que no debía haber dicho esas palabras, que no debería haberle contestado. Y que se salió de su papel como director del juego al contestar a un usuario que simplemente está rajeando, que lo que tenía que hacerle era banearle y punto. Y Jeff Kaplan, medio año después, hace unos días, lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a responderle a un jugador, ha vuelto a responderle casi con las mismas palabras, oye, ha sido baneado por esto y por lo otro. Esta vez no le ha dicho, eres un troll, vete a casa, sino que le ha dicho, estamos en contra de la toxicidad, es uno de los pilares más importantes de nuestra comunidad y no queremos a gente tóxica en el juego. Me parece estupendo, pero creo, personalmente, mi opinión, que Jeff Kaplan no debería entrar a hablar con el foro directamente. Y cuando digo que Jeff Kaplan me parece persona por mostrarse así, es porque veo que a él le afectan estos comentarios negativos de una forma personal. Le afectan a él, no dice, oh no, vaya, es algo, no, no, es algo que le afecta y por eso tiene que reaccionar ante eso. Y por eso responde, y por eso se incluye, y por eso habla directamente. Cuando Jeff Kaplan responde en post sobre la historia, sobre el lore, sobre las actualizaciones, me parece genial, o sea, es su trabajo. Es su trabajo estar unido a la comunidad de esa forma. Pero creo que responderle a trolls, desde, igualmente, me lo digo a mí mismo, responderle a trolls es lo último que deberíamos hacer. Lo primero que hago yo, normalmente, que hay veces que se me va la mano porque no puedo resistirlo, lo primero que hago es leer un comentario, decir, hostia, esta persona es imbécil, ocultar del canal. Y no la vuelvo a leer más. Y es lo mismo que debería haber hecho Jeff Kaplan, o cualquier otro moderador, con no sus comentarios. Simplemente, creo que se fue al contestarle, creo que se excedió, como yo también he hecho muchas veces al excederme a comentarios negativos de trolls. Y creo que ni yo, ni nadie debería hacerlo. Que simplemente, incluso vosotros, os voy a dar este consejo, si alguien se mete con vosotros y veis que no tiene sentido su crítica y no estáis de acuerdo con ella, ¡no le hagáis caso! ¡No le hagáis caso! Pasad, pasad el tema, pasad. Porque seguramente es una persona que va infeliz por la vida, culpando a los demás, y esa culpa te ha caído a ti. Espero tú no tengas nada que ver en su historia. Déjale, déjale que siga dando vueltas por ahí. Y dicho esto, nada más. Espero haberos informado, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que me dejéis abajo en comentarios vuestra opinión. ¿Debería Jeff Kaplan responder a los trolls? Porque aunque sea divertido, pero forma parte de su trabajo, eso quiero que me respondáis abajo en comentarios. Me dejáis toda vuestra opinión y que podremos comentarla en un próximo vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!